No, para la kitchen, a presentarle esta receta que viva España. Y el saludo va paseando a su cuadrilla y está. Vamos, Loreto. Con esa grafa y a la vida, el golezo a la vida. No, estas son todas croquetas. No, 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 como hice yo. Las croquetas son de bondiola. Las croquetas son de bondiola. No bondiola la carne, sino bondiola el fiambre. El fiambre, perfecto. Porque las tradicionales ayer se hacen con jamón crudo, pero nosotros acá, el jamón crudo es como una cosa que vos decís, ah, no lo vas a usar para hacer croquetas, que también podrías, pero la verdad que nosotros acá nacionales tenemos bondiola. ¿Por qué necesitamos traer? Es deliciosa la bondiola. Entonces aproveché. Es un fiambre buenísimo, súper rico, sabroso. Así que la hicimos con eso. Pero a diferencia de estas como más tradicionales que hacemos por acá, que son con arroz o con papa de base para que te queden como más consistentes, estas son porque yo me acuerdo, porque vos hablás y yo estoy acá tomando nota. Yo lo sé, no me cabe la menor duda. Claro, también tengo un postre que me pasó el de Lorenzo. Este me lo tengo que pensar un poco más porque es más difícil. Lorenzo tiene un paladar. Claro, vos me hablaste de las croquetas cremosas. Es verdad. Ahí están las croquetas cremosas, se hacen con salsa blanca. Exactamente, y estas son cremosas. Y estas son muy cremosas. ¡Qué rico! Están las guías. ¿Las vas a hacer? Sí. Mirá que está como yo, ¿eh? Te va a llevar una para freír en su casa. Bueno, o las freidoras sin aceite de barrio. Esto sería ideal. ¿Vos sabés qué yo le contaba? Yo anoche me estaba friendo y yo me estaba impregnando de la olor a fritura, me acordaba de las freidoras. ¡Qué esfuerzo! Que uno hace solo por basta de chachara, no por mi casa. Pero la freidora es ideal. Por eso el cosito de aluminio ahí, pingui, ya está. Sí, y aparte, en realidad hay mucha gente que está acostumbrada a la fritura. A mí qué me pasa, yo tengo estas cocinas abiertas, ¿viste? Se queda todo. Yo no suelo freír mucho, vas sintiendo, pero bueno, después... Pero igual lo que no tengas la cocina abierta, por más que tengas el mejor extractor, campana o como quieras, cuando uno frita cosas así importantes en casa, queda el aroma. Queda. Hasta uno queda. Yo me he llegado a poner la gorra de baño. Claro, yo la campana ayer la puse, parecía que estaba dentro de un avión, aquello era... Es que es intenso. Es intenso. Lo que tiene es que no estás friendo pescado, ¿viste? Cuando freís pescado ahí ya no, esto no, es una fritura suave y delicada, y eso está bueno. Perfecto. Pero no va a ser solamente esta la receta del día, así que si les parece, la compartimos, así les contamos cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta muy española, Paula Estela. Dale, los lentes. Vamos a resolver, te ayudo. Mira, para la croquenta de bondiola vas a precisar 100 gramos de bondiola, media cebolla, 50 gramos de harina, 50 gramos de manteca, medio litro de leche, perejil, dos huevos, harina y pan rallado, que vamos a tener que empanar. Y para los mejillones precisás las cajitas, estas que vienen de 400 gramos, una hoja de laurel, una cebolla, un diente de ajo, perejil, una cucharadita de pimentón, un vasito de vino blanco y una cucharada de harina. No es tanto los ingredientes que necesitamos para esta receta. No, no, para nada. Parece que no. Ideal. Yo también lo que estaba pensando de las croquetas, ahora que viene el calorcito, yo no las voy a hacer fritas, pero sí en la freidora sin efecto o al horno, acompañado de una buena ensalada. Sí, y yo te diría que lo tradicional sería una buena cerveza. También. Sí, yo no tomo cerveza, pero es como sidra, porque en España es muy de la sidra. También con una sidra. Ah, esa te gusta. Cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol. A mí lo mío no es por el alcohol, a mí es porque no me gusta el sabor. Claro, pero yo estoy para la sidra artesanal. Ah, la sidra artesanal, pero mirá qué copetito. Mirá, lo mío, sin alcohol. Qué cosa. Qué cogote te digo. A medida que aprende más cocina, también funciona en él. Vos cachate que estás igual. ¿Vos viste todo lo que ha cocinado? Sí, vi la foto. Lo hiciste vos. Y ensalada de quinoa y colchón de verdes y bla, bla. ¿Y ensalada de quinoa? Ah, después te cuento. Espera un momentito. Seguimos aquí en Basta de Chachara, Formentera, y estamos viendo esta playa en España, por supuesto, acompañando esta receta, doble receta, podríamos decir, de Pablo. ¿Doble receta? Vamos, ¿verdad? Doble receta dicho. Las croquetas y además los mexillones a la marinera, que tienen... Ahí está, que te estamos dando opciones para que vos puedas incluir un poco más de marisco, que en realidad está bueno, es re sano y muchas veces no estamos acostumbrados. Más allá de que puedas ser del team de los que no te gusta, pero si cuando vos vas, comes una paellita o estas cosas, o te vas específicamente a estos lugares donde venden pescados ahí por el puertito a comer... Pero los mexillones es como muy... creo que al uruguayo le gusta el mexillón. Sí, es como poco sensación de pescado que te da. También. Porque la carne es como muy firme y eso está bueno. Yo recuerdo los mexillones con arroz o cuando ibas a Piriápolis también traer mexillones, mi abuela lo hacía como la Provenzal o algo de eso. Lo veo como más incorporado. Pero me parece que también pasa lo que vos decís, que no sabemos cocinarlo, los mexillones, los camarones. Entonces muchas veces no es que no nos guste, es que no sabemos cómo. Vos sabés que me estoy dando cuenta acá que me falta la manteca, así que tengo que ver dónde es la manteca y no la encuentro. Busquemos la manteca, te lo pido por favor, ¿estará en la heladera o estará en tu...? Así no se puede seguir. No sé. Mientras tanto vamos leyendo algún mensajito. Sí, lo encuentro, dale. Me parece perfecto. Les contamos que nos dicen por acá, hola, buen día, ¿cómo andan todos? Vamos a ver esa deliciosa receta, muy buena. Y vamos al carbonero, nos dice Marcelo Ríos, a propósito de lo que contabas Leito, que mañana juega en el primer partido de ida Peñarol con Flamengo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con ese man. Con Botafogo, Flamengo le ganamos. Flamengo ya le ganamos, claro. ¿21 a 30? Exacto, eso ya fue. Eso ya fue. Bueno, muy bien, ¿encontraste la manteca? No, pero le puse aceite, pero vos en tu casa hacélo con manteca. Perfecto. La idea es que lo hagas con manteca, que le pongas, la proporción acá es 50 de manteca, 50 de harina y medio litro de leche, ¿está? Yo en este caso le puse los 50 de aceite, no es lo ideal, pero lo hacemos así, mirá. Y acá vamos. Para que veas que la salsa blanca en realidad también se puede hacer con aceite, que no pasa nada. ¿Qué te va a dar cuando vos lo haces con manteca? Te da como otro poquito más de cremosidad, pero nada más. Mirá, vamos a ir salteando así. Tenía ya el aceite ahí pronto para luego hacer la fritura, así que le echamos un poquito de aceite. Ya no puedo más. ¿Qué vas a hacer con esta cebollita? La vas a dorar, ¿está? Y mientras esta cebollita se dora, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar la bondiola y la vas a ir picando. Como me decía Cacaravana, con jamón crudo, claro, podrías hacerlo con jamón crudo. ¿Sabes qué podés hacer? Que es una buena idea, que acá Seba me decía que lo hizo estos días. A veces cuando vas a las flambrerías hay puntas. Sí. Entonces ahí podés encontrar puntas de jamón muy bien de precio, a lo mejor al mismo precio que la bondiola o más barato. Y acá, como necesitas que estén trocitos chiquitos, no la vas a cortar vos como en lonchitas, te va ideal. Así que ahí podés hacer unos taquitos, cosa que ya tengo. Vamos a saltear así, la dejas acá un ratito y mientras vamos a agarrar la bondiola, que vos la idea es que pidas que te la pongan finita y que vas a hacer, la vas a ir cortando. La idea es que le pongas unos 100 gramos, que no sea toda la parte grasosa. ¿Viste que a veces te encontrás como bondiolas que están como muy grasosas? No es la idea, esa parte sacala porque ya tenés materia grasa por acá. Y mientras esta cebollita se hace... A lo largo. Ah, bueno, como vos quieras. Ajá. Como vos quieras. Inclusive si compras taquitos te van a resultar un poquito más grandes, que también está bien porque vas a sentir cuando comas la bondiola, vas a sentir los... Ah, tal, lo largo y después lo cortas en chiquititos. Exactamente. Corta, perfecto. Tiene que quedar como muy chiquitito adentro. Ah. Acá vamos, acá vamos. ¿Ves? La idea es que te quede así. Bien, ahí. Desmenuzado. Ay, qué buen plano. Ahí, bien chiquitito. Sí. Qué equipo que tenemos acá, ¿eh? Ay, por qué fue. Desde que lavamos el espejo. Desde que lavamos el espejo quedó 4K. Le mandamos un beso grande a Gaby que nos dice que ama a los mejillones de la manera que sea, ¿eh? Así que está atenta a Gaby, le mandamos un beso gigante que ya nos estuvo acompañando y está atenta a la receta del día de hoy, de los mejillones. Y vos sabés que con el tema de las croquetas, así como acá generalmente no estamos acostumbrados a veces cuando vas a algún restaurante que tiene tapas, ¿viste? Ahí sí te hacen la croqueta así. Y si no, es algo que cuando la gente va a España, a todo el mundo ama las croquetas. Ay, croquetas, a la tortilla, por favor. Ay, la tortilla, qué rico. Álvaro de Nueva Palmira nos dice que él siempre nos manda platos con mariscos. Y es verdad, ahora después vamos a compartir alguno de los que nos ha enviado, que nos cuenta que está a casi 400 kilómetros de la costa del mar, pero siempre es de cocinar con mariscos porque le cantan, ¿eh? Así que le mandamos un beso grande a Álvaro de Nueva Palmira, que es verdad, porque él siempre nos manda esta receta, que no sos del team de Álvaro, vos ya lo sabemos. Pero bueno, vale la pena. Ahora cuando estábamos hablando que recogías mejillones, ¿de chiquito tampoco te gustaba? Porque viste que a veces algo que te acompaña en la vida o de repente a veces uno tiene... La primera vez que los probé me encantaron, me comí como tres platos. Ah, entonces capaz que pasó eso. Y me di vuelta. Ya está, me siento realizada, encontré el punto de dónde, se lo pudieron preguntar, ¿de dónde puede ser que tanto no le guste lo marino? Ahí tenés. Ahí lo tenés, ya lo psicoanalizamos, ya está, ya tenemos la raíz del asunto. No, 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 el psicoanálisis, no, el pescado no me gustaba de antes. Ah, bien. Y no, no había manera. Hasta que una vez yendo a Piriápolis, que era como en algún momento el centro del mejillón. Del mejillón, totalmente, por eso yo te decía. No, o sea, los mejillones de Piriápolis. Claro, es verdad. Que te servían en unas cazuelitas. Sí, qué rico. De élite. Se me dio por pedir, porque me parecía curioso abrir una, ¿no? La tapita, viste, y probar el luchito. Claro, ¿y te gustó? No, porque siempre pruebo las cosas. Y sí, él dice que no le gusta, pero es verdad. Claro, es con fundamento. Claro. Entonces, me pareció rico y me gustó que me gustara algo del mar. Claro, y ahí te comparté. Ya estaba chocho de la vida. Chocho de la vida. ¿Me entendés? Claro que te extiendo. Digo, qué bueno que me gusta algo del mar. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Te empachaste. Y ahí me mandé como dos, tres cazuelas. Uh, se empachó, Pau. Y me morí. Y después de ahí ya mi relación con los mejillones se cortó. Como la del pescado. Sí, esa ya estaba. Pero por eso digo, no fue una reacción posterior la del pescado. Claro, esa ya venía de antes. Esa ya venía de antes. Pero ves lo que yo te digo que a mucha gente le pasa que no le gusta el pescado, pero los mariscos a veces sí te los cortan. Y viceversa también. Y al revés también. No. Es verdad eso. Pero no es el caso de Leo, que lo intentó, pero bueno. Viste que pasa eso. Cuando encontrás algo que te gusta, que después haces agarras y comes y comes y comes y te empachas. Claro. Y después ya le tomás como rechazo. Le tomás una canción. A mí, o sea, eso me pasó de chica con la fruta brillantada. La fruta esta me gustaba, comí mucho, me cayó mal. Y después estuve, no sé, tipo 20 años que no la quise. Después ya le fui tomando de vuelta el cariño, pero... Sí, es como polémica lo de la fruta brillantada. Eso es después de Halloween. La fruta brillantada y todas estas cosas después, ¿verdad, Day? Después, a partir del 3, ahí sí. Claro. Mirá, acá la cebollita, vos en tu casa dejala cocinar un poquito más. La idea cuál es que quede como transparente. Perfecto. Y que prácticamente vos en la croqueta no la notes y no la sientas. ¿Está? Cuando vos la tengas transparente, así, vas a agarrar la harina y se la vas a incorporar acá. Acordate, 50 gramos. Estamos en una proporción que es 50, 50 y 500 mililitros. ¿Está? Si vos quisieras hacer gran cantidad, son 100 mililitros de... 100 mililitros... 100 de... Porque, ¿sabés qué pasa? Usé aceite, entonces me confundí. 100 gramos de manteca, 100 gramos de harina y un litro de leche. ¿Está? Vamos mezclando por acá. Cuando lo tenés así, que vos en tu casa lo cocinás un poco más, le agregás la harina. ¿Está? Muy bien. Ahí y lo vas mezclando. Y acá, como te digo siempre, tenés que cocinar. ¿Va? Tenés que darle, tenés que darle. Ahí va. ¿Y cuánto lo vas a cocinar? Un par de minutos, más o menos. Yo ya tengo acá el medio litro de leche. Que la tengo fría. Viste que yo lo hago todo así como al tuntún. O sea, que la salsa blanca la vas a hacer. No, voy a hacer, la estoy haciendo ya. A diferencia de cómo es la salsa blanca tradicional, lo que hice fue saltear la cebolla en esa materia grasa que utilizaste para la salsa blanca. Divino. Que acordate que la receta te dice manteca y yo la estoy haciendo con aceite. Estamos escuchando a Rafael que es un escándalo. Sí. Es un escándalo. Tenemos mensajes. Hola, los veo todos los días desde Mercedes Soriano. Me encantan las recetas, son económicas para estos tiempos. Que corren un beso grande, Rosina. Así que le mandamos un beso grande a Rosina. También se hace presente Daniela de Jum. Buen día, Leo, Pauli y Anita. Rica la receta de hoy, como siempre. Y el tema de Perales es mi preferido. Un velero. Les mando un saludo a los tres. Daniela, le mandamos un beso grande. Dos cosas bien importantes. Primero que nada, qué lindo gente que tenés. Gracias. Ana Laura. Segundo, el 21 de junio es su cumpleaños. Pero hay otra más importante aún. Y tercero, es que este viernes vamos a hacer la última función de este año. De votemos. De votemos. Y que vos vas a decir, pero yo tengo que ir a votar el domingo. Qué pereza. No tiene absolutamente nada que ver con las elecciones. No, son otras elecciones. Sino con esa democracia más intensa que es una reunión de copropietarios. Está genial, imperdible. Los invitamos que vayan a ver, votemos. Que no se pierdan en este 2024. Tuve el privilegio de poder ir y me encantó, me divertí. Así que las entradas están a la venta. Quedan poquitas en la página del movie. Están a la venta en la página del movie. Pueden entrar cómodamente. Es este viernes a las 21 horas. No se la pierdan. Porque aparte de tratar un tema serio, obviamente lo van a pasar muy bien. No, se hace pensar. Pero muy bien. Pero se van a reír. Se hace pensar. Genera debate, pensamiento y está bueno. Y además van a encontrar a un Ricardo que dará que hablar. No digo más nada. Con esa camiseta que llevan. Con esa camiseta. Es otro Leo Lorenzo. Es otro Leo Lorenzo. Mira, antes de que nos vayamos con Virna. Cuando vos tenés así esto, que lo cocinaste un par de minutos, le vas a agregar la leche. Y vas a entrar a batir y a mezclar y a mezclar acá tranquilamente hasta que estés. Bate que bate, Paula, con esta receta. Un beso grande. Buen tiempo. Tema este. Ven acá. Marinero de luz. Marinero, ¿quién la panto? Sabel Panto. Me hace acordar, mi madre escuchaba estos temas. Qué energía. Sí, qué voz. Qué triste igual es la canción. Sí, pero bueno. Lo que no es triste es lo que estás quedando ahí. No. Que estás meta a batir, Paula. Mira esta textura que te va quedando acá. Sí. Cuando lo tenés así, esos grumitos que está ahí no son grumitos en la cebolla que le pusimos chiquitito. Le agregás un poquito de pimienta, sal. También le podías agregar nuez moscada. ¿Te gusta? Hay como un dilema allá que es con o sin nuez moscada por el hecho de que la nuez moscada es como muy invasiva. Ah, pero, pará. La salsa blanca es con nuez moscada. Sí, estoy de acuerdo. Y se acaba la historia. Estoy de acuerdo. Pero no puede ser así tan dictatorial, Lorenzo. No, no hay. La nuez moscada. No es blanco. No. No es gris esto. No. Es blanco. Esto es con nuez moscada. No, Leo, Lorenzo, porque acá es como la base de una receta. Todo eso es distinto. Porque, ¿qué pasa? Yo también soy red team nuez moscada. Pero la nuez moscada es muy invasiva. Cuando está, está. No es sutil la nuez moscada. No. Se hace sentir. Se mezcla con los sabores. Claro. Si dices, esto tiene nuez moscada. Entonces, para que no te mate el sabor del jamón o de la bondiola, en este caso, hay gente que decide no ponérsela. Es opcional. Leo Lorenzo decide. Esas de ahí tienen, esta de acá. Leo Lorenzo decide ponerle. Ponle. Es clarísimo. ¿Qué es eso? Esa irracionalidad, ese temperamento. Es lo que hay que opinar. Bueno, ella sabe dónde me paro. Sí. Está bien. Picado. Él se para firme en sus ideas. Peces, pichitos no y no es moscada así. Pichitos no. No es moscada así. Está bien. Ahí está cada cual. Mirá, cuando tenés la salsa blanca pronta, que te va a llevar como unos 20 minutos más o menos, agarrás todo el jamoncito. Ah, y se lo pone esto. Y se lo pone esto. Para que se impregne bien todo el sabor. Estamos escuchando mocedades. Yo me pregunto después, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Ay. Para empanar. Empanar. Esperá, no te adelantes. Relativamente líquido. Es cremoso. Es cremoso. Es cremoso. Chicos, estamos escuchando a mocedades. Me están llevando a mi infancia, a mi madre cocinando y escuchando, aquí está su disco. Pero escuchen una cosa. Mosedades se presenta en nuestro país en un lugar soñado maravilloso como es la Plaza de Toros, en San Carlos, en Colonia, en noviembre, Carol. En noviembre. Ah, qué lindo, qué linda excusa para ver. Pero, ¿mosedades y Colonia es como, no? No, 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 muy bueno. No, pero es una función fantástica y me gusta. Viven todos. Este es su... Ah, es tú. Mirá que te gusta. No, pero pregunto este, yo viste que hay gente que... ¿No te gusta este tema? Tiene connotaciones de mi infancia. Pero lo que dice eres tú, eres tú, esperá, mirá lo que te dice. Y de mi juventud también, pero mi infancia es de la juventud. El juego de mi hogar. De mi hogar. Eres como, subí a fresca en verano, no. Tampoco te gusta, es mosedades. Es mosedades. No es, yo a vos te amo, que no te gusta, porque la celulita. Es mosedades, tampoco te gusta. Entonces no sos romántico, ese es el tema. Y no. Y no. Mirá, dentro de... Lo mío es más por otro lado romántico. Es más de la experiencia. Es verdad, es verdad. La salsa blanca ya está pronta. Ahí. Cuando la tenés así, esto está muy caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejarlo enfriar. Lo ideal es que vos lo dejes enfriar. Lo hagas de noche y lo usás al otro día. ¿Qué le das? ¿Cómo lo vas a estar de consistencia? Pero lo tenés que dejar enfriar. Mirá, ¿sabes cómo te...? Pero quiero ver igual. Lo voy a hacer. Mirá, hay justo que el compañero acá lo está enfocando. Mirá. Sí. ¿Ves que se separa del fondo? Veo. Se separa. Pasás y quedás separado. Ahí es porque ya está. Bien. Ya no le tenés que dar más cocción. Mientras que eso no sucede, lo tenés que seguir cocinando. Lo tenés que seguir. Cuando se separa, ahí, viste que se separó. Ahí ya lo sacás. Lo vamos a poner en un bol, en lo que vos quieras. Lo cubrimos con film y lo dejamos enfriar hasta el otro día o unas diez horas. Para que tome consistencia. ¿Está? Así que si querés, Carol, mientras yo paso esto, podemos ir a la pausa y así después venimos y hacemos croquetas. Perfecto. Si yo quiero saber cómo se hace, porque las voy a implementar. Tengo alguna duda que después les... Chicos, yo sigo disfrutando del aroma de la cocina y sigo temón este también. Es triste igual el olor de tos. Es triste. Es triste. ¿Y por qué voy a escuchar el rostro triste? Ay, porque no te haces catarsis. Para eso está la vida, digo. Pero haces catarsis. Si me callo y miro al cielo es porque no me ves llorar. Ah. Temón. Ay, no. Triste. Que tienes algo nuevo que tome. Ay, este es otro temón. Que me muero con perales. Se llegaron a bailar lenta con esto. Sí, no, me llevaron. Por la puerta de Alcalá. Ahí está, la puerta de la Alhambra, en realidad. No es la de acá, la de la Alhambra. Pero es una puerta del fin. Estamos todos bailando la puerta de Alhambra. Mírala. ¿Qué te pone? Temón. Además, qué energía. Cecilia, no te hagas la nunca vista que no escuchaste la puerta de Alhambra. Muy buen tema. Ahora me decís que... Pero es un temón, no para ahora. Una incensión. Una incensión. Una incensión. Una incensión. Si no te gusta esto, no te puede gustar más. Claro. Una incensión. Si no es reggaetón, no es la música. De Esteban Maus. De Esteban Maus. De Esteban Maus. De Esteban Maus. La puerta de Alcalá. ¿Oye qué? Oye a Víctor Manuel. Y sí, porque el amor de él, de Imposible, es Ana Belén. Sela a Víctor Manuel. Sela. Qué linda que está, porque en realidad tiene sus años, tiene una personalidad, una belleza preciosa. Qué rico comerá estas croquetas acá, Ana Belén. Ahí está. Te sentás ahí en la puerta de Alcalá. Yo creo que Sebastián llega y le trae a Ana Belén estas croquetas y la le cocina. La enamora, sin duda. ¿Cómo vamos, Pauli? En realidad está la puerta alrededor, por ahí, lleno de barcitos y restaurancitos. Entonces, sentás ahí a comer algo rico y a mirar la puerta. Vamos, vamos a viajar. Que no te hagas el miedo. Tenemos una de las imágenes de este televidente que les hacíamos referencia, de Nueva Palmira, Álvaro, que nos manda siempre imágenes hechas con mariscos. En este caso, mirá lo que es eso. Ay, ahí está ahora. Dios querido, no podés. Qué suculento el plato, aparte. Siempre son como importantes. Ahí está. Para no quedarte con hambre. Yo estoy adelantando de los vejillones. ¿Qué estamos haciendo? Necesitas cebollita, laurel. Sí. Lo de laurel es muy de acá, pero le ponemos laurel. Le damos sabor de aquí. Le ponemos así. Le vamos a agregar, para que espese un poquito, es muy típico allá de las salsas, pero poquito, media cucharadita de harina, que la vamos a cocinar. Lo vamos a cocinar por ahí. Acuérdate, siempre que agregamos harina, cocinamos. Bien. ¿Está? Y la función que tiene es darle a las salsas un poquito más de consistencia. Perfecto. También podrías conseguir esta consistencia reduciendo y tiempo, pero usted que el tiempo es tirano. En la televisión. Tenemos tiempo para esperar las croquetas, pero para la otra. Claro. Que Leo no quedó como muy contento con el tema de que tenés que esperar la croqueta. De que tiene que esperar. Pero sí le gustó la salsa de las... Tengo que desarrollar la paciencia con este plato. Y la cocina te hace desarrollar la paciencia. Como la vida misma. ¿Qué? O no, qué frase. ¿Cómo? Me voy enriquecido. Sin duda. Yo lo sé, yo lo sé. Aporto mi granito de arena en tu vida. Gracias, Anela. De nada. Gracias, Anela. Bueno, vamos entonces, seguimos con esto. Estamos preparando lo que... Las croquetas ya están. Las croquetas ya están. Igual yo ya tengo unas prontas para freír, por si no, pero tenemos todo acá. Le vamos a echar un poquito de pimentón. Ay, qué rico. Cuando le agregas el pimentón al toque, le agregas un poquito de vino. Bien. ¿Está? Ahí está. Y la idea es que vos en tu casa dejes reducir este vino. Yo mientras tanto acá también estoy calentando el aceite para poder freír croquetas. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. ¿Cómo te das cuenta? ¿Vos sabés que el olor se nota enseguida cuando vos lográs reducir esto? Vos estás oliendo ahí, el alcohol empieza a salir, cuando deja de estar, cuando lo dejas de oler, es que ya podés agregar el resto de los líquidos. ¿Ah? ¡Re buen paulitip! Sí. Vas mezclando entonces esta mezcla con el pimentón. Yo voy trayendo, porque tengo en el freezer, en la heladera, los mejillones, que en realidad acá los conseguimos congelados. ¿No? Frescos es más difícil, pero si vos estás por la costa... ...y tenés frescos, pues es una maravilla. Mensaje de Luis Eduardo Nola, de Colonia del Sacramento, que nos dice... Muy buen día, felicitaciones por el programa y por las ricas croquetas. ¿Dónde puedo ver la receta? Simple, Luis. Podés hacerlo a través del canal de YouTube, de Canal 5, Buscando la Cocina de Chachara. Y si no, a través de nuestras redes, Instagram o Facebook, arroba bastadechachara.uy. Bien útil esa es más, porque ¿cuándo hay que dejar de revolver la salsa blanca? Cuando se despega del fondo. Vos vas a YouTube y ves exactamente esa parte, porque hay una cantidad de cosas que no pueden estar únicamente... No, no se pueden transcribir. ...en los ingredientes. Tenés que verlas. Así que métete en el canal de YouTube, porque la verdad te va a ayudar un montón. Besos a Paso Antolín, que nos están viendo y que le lleva a su juventud, Mosedades, que ojalá pueda ser parte de lo que va a estar sucediendo en la Plaza de Toros de Colonia. Jorge de Colonia, nos escribes todos, Jorge de Colonia, están atentos a tu receta, Paula Estela. Los tienen que recibir. Y dicen que de Mosedades solo queda la cantante original. Y nos piden cómo va mi amor de Pandora. Jorge de Colonia nos dice, que también es otro temazo. Si lo escuchamos, seguro que nos vamos a contar las dos así. Vamos con las dos. Cuando tenés esto acá hirviendo, vas a agarrar los mejillones congelados. Un tip, cuando vos vas a comprar congelados, tienen que estar así. No tienen que estar hechos un bloque. Si eso está hecho un bloque, significa que se descongeló y se volvió a congelar. No. Vos comprá los congelados que estén así. ¿Está? Y ahí los vas a agregar acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Y los vas a dejar que se cocinen tranquilamente. Qué rico, qué rico, qué rico, Paula. Después le agregamos un poquito de perejil y ya tenés unos mejillones en salsa deliciosos. ¿Está? Los vas a dejar acá. No sobrecocines el mejillón con unos cinco minutitos o seis minutitos. Ya será a partir de que empiece a hervir. Esto vos pensá que los agregamos congelados. Y los vas a cocinar. Y vamos con las croquetas. Vamos, mira, que voy a buscar que tengo masa fría ya. Ya le alegría a tu cuerpo, Macarena. Los del río. Este tema sí que ha revolucionado, ¿eh? Tenemos cinco minutos. Paola, Estela. ¿Te sabés la coreo de la Macarena? No. No para bailarla, no para bailarla. Pero... No la sé. Bueno, pues te la enseñamos vos y Paola. No, no es así. Sí, pero hace tanto que no hablas. Ah, yo como que voy entreverando y a veces hago así. Pero no importa, creo que todo el mundo lo hace. Oh, no. Y después se te mezcla una cerejea. Sí, bueno, pero es la actitud. Lo importante es que todos vayamos para el mismo lado. Claro. Sí. El alco. Eso es bueno. Ahí está la salsa blanca ya procesada con el tiempo. O sea, que en realidad es el relleno de la croqueta, porque no es solo salsa blanca. Claro. Tiene la bondiola, tiene la cebollita. Sí, seguro. Tiene de todo. Claro, porque no es una salsa blanca tradicional. Si yo le hiciera esto, por ejemplo. Ay, la cara de Paola. Esperá. Y agarrate Catalina. A ver. Decilo. Y lo mezclara con arroz, por ejemplo. Sí. O quinoa. ¿Quinoa? Tiene quinoa en la casa. No me daría ya la posibilidad de amasarlo. Sí, sin esperar. Sin necesidad de esperar. Y otra cosa, puré de papa también lo podés poner. O puré de papa también. Sí. ¿Podría ser? Sí. No vas a encontrar, no van a ser croquetas cremosas. Van a ser croquetas como las que comemos acá, que son. ¿Viste? Acá la croqueta es como... ¿No? Pero sí, si lo quieres. Y lo que no quieres es esperar. No quiere, pero yo le doy esta para que se lo lleve a la casa y lo haga. Ay, lo comía. Ah, está picante. ¿Vieron la película? No la vi. No la vi. Yo la vi. Pará, porque no voy a llegar. Pará. Cuando vos tenés ese... ¿Verdad? Mirá. Tenés que ponerte un poquito de aceite en las manos. ¿Ves? ¿Ves que me abrirán las manos ahí? Ahí. Y agarrás un poquito de esto. Mirá, Leo, con atención. Porque si no, no vas a saber armar las croquetas por bailar lo comía. Y la armás. Puede ser redondita también. Esa es la forma que... Para mí la forma de la croqueta es para diferenciarla. También. ¿Ves? Esa es una de otra que la de la forma... Y la pasás por harina. Bien. ¿Ah? Tengo croquetas prontas, Carol, no te preocupes. Porque yo imagino que ella sufre por mí. Mía, lo comía Kichipare. Vamos a hacer tres. Esa es la cosa más horrorita que usted me dio. Si a vos te da toda esta textura cremosa, también le podés poner un poquito más de harina en vez de hacerlo. Si no querés, sí. En vez de hacerlo con 50 gramos de harina, le ponés 60. Bien. Entonces te quedan más esto que decía Leo, que le quedan como más fáciles de manejar. Perfecto. Ahora, es súper rápido hacer esta receta. Lo que requiere tiempo es para que se enfríe. Sí. Y yo lo que te recomiendo a su vez es que cuando las hagas, hagas un montón y las congeles. Ah, eso está bueno. Porque además para mí, capaz que estoy equivocada, cuando lo congelás y después lo fritas... Va mejor. No se des... Me pasa con las milanesas. Yo siempre le hago un bolsillo de freezer. No se te rompe. Antes para que no se me desarme ni se me desprende el pan rallado, el huevo. Exactamente. Mirá, cuando la tenés por acá, la pasás por acá. Ahí, luego la pasás por huevo. Es harina, huevo... Pan rallado. Y pan rallado. La harina es como lo que hacemos con las nuggets. Siempre primero la harina. Exactamente. ¿Cuántas te salen para las cantidades que trajiste? Un montón. ¿Quieres traerme las croquetas para freír que están en la heladera? Sí. Deja de estar. Esto es espectacular. Mirá, acá ya la tenés pronta. Mirá qué linda que quedó. Hermosa. Croquetas para freír. Perfecto. Acá no habría nada parecido. Allá. Sí, están en un... ¿Ahí? Sí, está por... Ah, están acá. Perdón. Está por los dos bananas. ¿Qué día que tenemos hoy? ¿Qué día? Está por los dos bananas. Bueno, el problema no fueron ustedes. Bueno, claro, lo estábamos buscando. El problema fui yo. Esperá, ¿y los mejillones acá? Los dejamos que se evapore, que se pese la salsa. Bien. Y después lo terminamos con un poquito de perejil. Y ya están. Y se sirven en unas cazuelitas. Ah, perfecto. Y ya quedan pronto. Qué rico. Esto de acá, seguramente al aceite le falte un poco. Déjame adivinar, pero... ¿Viste qué? A ver cómo va. ¿Cómo la haré? Mirá. Ahí va. Acá es cuando los chiquitines no tienen que estar en la cocina. No. La croqueta, ¿cuánto la vas a freír? Es un minuto porque está todo cocido. ¿Está? Es para darle el tostadito. Es para darle el tostadito. Y ahí ya la tenés pronta. Si la hacés en la freidora sin aceite, va a ser genial. Ahí ya la tenés. Un toque. Un toque. Antonio Bandeja. ¿Se te puede pasar que se te abra el bulaco? Sí, se te puede pasar. No pasa nada. Ahí. Y una maravilla. Nos tenemos quince. Y ya la tenemos pronta. Cazuelita mediante, después lo servimos. Cazuelita mediante, si querés ahora ponemos algunos. Perfecto. Y mientras que nos vamos despidiendo, nosotros contarles que a la una regresamos. Por supuesto. Y que nos vemos el cuernes que viene con recetas pasteleras. Pasteleras. Miren lo que son esos medidos pasteleros. Las croquetas vienen a full y las recetas las encuentran en arroba.bastadechachara.u y tanto en Facebook como en Instagram. ¿Dónde lo ponemos? A ver, por ahí, por ahí. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde voy, Seba? Ahí mismo. Acá mismo. Perfecto. Un toque de perejil y pronto. Paula, nos hiciste viajar a España. Ah, hoy sí. Gracias. Olé. Nos vemos el cuerno. Nos vemos.